El museo doblemente agradece a todos ustedes su participación esta noche debido a las condiciones de clima adversas, pero bueno, ya estamos aquí y nos honramos en presentar a ustedes la segunda sesión con la participación del maestro Rodrigo Ledesma. Una cordial bienvenida maestro y próximamente doctor también, ya que actualmente es candidato al doctorado en Historia del Arte en la Universidad de Valladolid de España. Realizó la maestría de Humanidades aquí en la UDEM en 1992, entre otros estudios realizados en el país y en el extranjero. Su experiencia docente, a partir de 1989 es profesor de tiempo completo en el Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey. En 1985 fue docente de tiempo parcial en la Universidad de las Américas en Puebla. También durante tres años colaboró como profesor visitante de varios veranos en dicha universidad. Ha impartido diversos cursos como los siguientes, Historia del Estado Vaticano, Influencias Mudéjares en Puebla, Arte Mexicano Virreinal, Moderno y del Siglo XIX. Cursos también que podemos destacar como el siguiente, el arte español de los Reyes Católicos y de Carlos V y su influencia en el arte mexicano del siglo XVI, por mencionar solamente algunos. Una vez más, gracias a todos, buenas noches. Se quedan con el licenciado Rodrigo Lérezma. Gracias. Si se oyen, qué pasa es que vengo muy ronco y en cierto momento tendré que interrumpir para tomarme alguna pastilla o algo, pero bueno, lo importante es que aquí estamos. Les agradezco mucho al Museo de Historia, especialmente a la señora Fernández, a la maestra que nos haya invitado y que estemos aquí y a ustedes estar también presentes. Bueno, esta sesión es sobre la parte del arte de este viaje que se llama, ahora sí que viaje, una travesía por la Nueva España. Y ya la semana pasada escuchamos a la maestra Lidia sobre las cuestiones de la historia. Hoy vamos a abarcar, de acuerdo al programa, el arte español en los tiempos de los reyes católicos y de Carlos I o Carlos V, que es el mismo, y el arte mexica, previo a la llegada de los conquistadores. Hablaremos del arte hispano-flamenco, del arte mudéjar, del plateresco, del renacimiento, y después haremos una rápida revisión sobre cómo se encontraba la situación de los grupos prehispánicos en el momento de la llegada de los españoles. La idea es comparar, contrastar los diferentes mundos a los cuales se van a enfrentar dos grandes culturas, y de esa fusión, es lo que hablaremos el mes que nos toca, no recuerdo cuándo, la próxima sesión que me toque, hablaremos justamente de ese arte de la conquista espiritual, que es fruto de este choque, amalgama, mestizaje de dos grandes culturas, una europea y una americana, entiéndase americano, de estas regiones, no Estados Unidos, porque normalmente decimos americanos, ¿entiendes? Estados Unidos, no, no. Y pues para introducirnos a este tema, tenemos que hacer un recuento histórico, vamos a empezar hablando de la reina Isabela Católica, y pues de ahí nos iremos desenvolviendo sobre aspectos históricos, hasta llegar a la conquista de México, no voy a hablar de la conquista, ya les hablaron la vez pasada, de manera muy… y después ya veremos las imágenes, entonces la primera parte vamos a hablar un poco, hasta donde mi garganta pueda, y en la segunda pues ya veremos imágenes, ¿no? También les pido una disculpa porque yo llegué tarde, pero bueno, entre la gripa, el tráfico y la lluvia, en fin. Bueno, pues empecemos entonces con Isabela Católica, vamos a situarnos en la España de los tiempos de los famosos reyes católicos, especialmente de Isabela Católica. La famosa Isabela Católica, o Isabel I, que nace en 1451, el Madrigal de las Altas Torres, por cierto, donde también nació Don Vasco de Quiroga, y va a morir en el año 1504, y va a subir después de una serie de problemas familiares al Reino de Castilla, en el año de 1474, precisamente en Segovia. Aquí quiero hacer una aclaración, puesto que ya tuve una vez una, no, no discusión ni diferencia, pero sí una aclaración, de que España tenía una capital del reino, no había una capital que pudiéramos decir esta o cuál ciudad era la capital del reino. Burgos era la ciudad más importante y funcionó muchas veces como los reyes de Castilla. Cuando Isabel hereda el trono de Castilla, es en Segovia, pero esto no significa que sea la capital de Castilla. La primera capital de los reinos unificados del reino de España va a ser Madrid, pero va a ser hasta con Felipe II, entonces va a faltar muchísimo tiempo. No hay una capital del reino, puesto que es un conjunto de reinos, Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, que hereda Doña Isabel de Castilla, la unión de los reinos famosos de León, la unión posterior de los reinos de Galicia, y ella va a tener un novio, aquí hay una cuestión, yo no soy experto en el tema, pero se habla mucho de algo así como, a propósito de aquella película, Matrimonio por Conveniencia, que es Fernando de Aragón, un príncipe que va a heredar justamente los reinos de Aragón, lo que actualmente es Aragón, Navarra, el país vasco, se va a anexionar la Cataluña y Valencia, y con este matrimonio que se lleva a cabo en 1469 en la ciudad de Valladolid, se van a unificar los territorios, todos los reinos españoles, en un solo matrimonio, que para 1474 ya podemos hablar casi de esta unión, y realmente en 1479 cuando el rey Fernando de Aragón recibe la herencia de sus reinos, fíjense, 1479, salvo la parte de la Cataluña y todavía el califato de Granada, van es que está en manos de los musulmanes, casi todo el territorio español como lo conocemos hasta la fecha está unificado, entonces con esta coyuntura, cuando ya este matrimonio se consolida, quien manda realmente es doña Isabel de Castilla, una reina muy astuta, que no se está en un solo lugar, que se desplaza desde Segovia a Burgos, de Burgos a Sevilla, de Sevilla a Toledo, a Ciudad Real, haciendo alianzas con las noblezas particulares de cada lugar, uniendo el Estado español, que todavía no se llama España como tal, porque estamos hablando de dos reinos que se han unificado por un matrimonio, que reorganiza otra vez la Inquisición en el año de 1478, se siente destinada por Dios para defender el catolicismo y tres años más tarde, en 1481, junto con su esposo y los reinos unificados, va a emprender la última y fuerte batalla contra los musulmanes para la conquista de Granada, es del 1481 al 1492, estos últimos 11 años de casi 780 y tantos años de lucha contra los musulmanes y se conquista por fin el califato de Granada y España es lo que es hasta la fecha unificado territorialmente. Bueno, vuelvo a repetir, faltaría la anexión posterior para las tierras del rey de Aragón, pero España se convierte en el primer Estado unificado de la historia moderna, si ustedes revisan la historia de cualquier Estado, de cualquier potencia europea, occidental, su historia unificada desde el siglo pasado, España lo tiene desde 1492 como tal. Entonces estos reyes, se hacen los reyes más poderosos que hay sobre el mundo conocido, imponen su postura, sus leyes y tienen a un pequeño país que está a un lado, del cual Doña Isabel se siente heredera porque su madre nada menos que es Doña Isabel de Portugal, que es Portugal y este pequeño país va a entrar en una fuerte lucha comercial contra España y España contra Portugal. ¿Por qué? Ya lo explicaba muy bien la maestra Lidia la semana pasada. La guerra de las especias, estos productos indispensables para el arte culinario, el azúcar africano que traían los portugueses y objetos exóticos en los cuales se movía la economía. Tomemos en cuenta que los turcos han tomado Constantinopla y se han hecho dueños del mar Mediterráneo allá por 1452 y no se puede navegar por el mar Mediterráneo porque ya está controlado por los turcos. Entonces se buscan nuevas rutas del comercio y ahí está la guerra de estos dos países que en ese entonces son los más potentes. Como que uno no se imagina Portugal, el país más pobre de Europa junto con Grecia, fue una potencia mundial o España, ¿verdad? Como que uno no se imagina que haya sido una potencia mundial. Pues bien, con esta lucha por el mar, por los territorios, empieza realmente desde los avances portugueses que tenemos con Enrique el Navegante, el famoso rey que nunca navegó, pero que se le apodó el navegante. ¿Por qué? Pues porque patrocinó muchísimo las empresas de navegación allá por 1435 a 1460. Cuando los portugueses desde 1418, fíjense, 1418, a ver si podríamos poner el acetato, primer acetato, no sé quién pueda manejar el aparato de los acetatos. ¿No hay por ahí alguien? ¿Para el acetato? Para verlo en el mapa, aunque ustedes tienen un mapa en la mano para que viéramos. Desde 1418 los portugueses ya son dueños de las islas de Porto Santo y de Madeira. En 1431 ya son dueños de las famosas azores, digo famosas porque durante la guerra fueron muy importantes, ¿verdad? Para 1460 la de Cabo Verde. Entonces, a ver si se puede afocar un poco. De este lado izquierdo. Ahí. Gracias. Aunque ustedes, bueno, no un mapa muy perfecto, pero para que nos diéramos idea. Tenemos aquí las islas que estaba mencionando, aquí están las famosas islas, aquí están las islas de Cabo Verde. Estos puntitos que están aquí representan la isla de Madeira y de Porto Santo. Estas van a ser las canarias que los catalanes en un principio se van a apoderar. Entonces, ya hay una guerra comercial desde el siglo XV por el mar. Sin embargo, los españoles todavía no van a tener sus empresas náuticas tan fuerte como lo van a tener los portugueses. Y tomemos en cuenta que el Mediterráneo está tomado por Constantinopla, ¿verdad? Bueno, no la dibujé, aquí tuve un error, debía haber metido más el mapa, pero bueno, aquí está Constantinopla. Todo el mar Mediterráneo que antes era territorio de los europeos está en manos de los turcos. Y de ahí la famosa empresa de buscar otras rutas. Nos mencionaba muy bien la maestra Lidia la vez pasada, como el para 1488 Bartolomé Díaz ha llegado al Cabo de la Buena Esperanza. Ha llegado hasta abajo de lo que es el continente africano. Y no digamos cuando el 1498 Vasco de Gama sale de Portugal y nada menos que logra llegar hasta la lejanísima y mítica India. Entonces, la guerra, así como los rusos y los gringos se dividieron el mundo y el espacio hace 50 años, pues entonces era el mar Atlántico, entre portugueses y españoles. Como que, vuelvo a repetir, uno no se imagina esta guerra comercial. Pues bien, ante estas coyunturas, y siendo Isabela Católica una reina con mucha ambición de hacer de sus territorios los más fuertes del mundo, vamos a dejar este mapa ahí para cuando se nos ofrezca, el año 492 es un año crucial para la historia de España y obviamente para su arte, que es lo que nos reúne esta vez. En primer lugar, Cristóbal Colón va a descubrir para Europa, América. Aunque la reina se va a enterar hasta 1493, bien sabemos la famosa historia, la historia de descubrimiento occidental de Cristóbal Colón, de unas ahora las famosas Bahamas, la isla de Guananí y que recorrió Cuba, Santo Domingo, Jamaica y Puerto Rico en sus cuatro viajes, que inclusive llegó hasta la costa de Venezuela y Panamá en sus cuatro viajes, los cuatro viajes de Colón. Y con esta empresa España se empieza a hacer poderosa. Otro hecho importante, el castellano, en el cual nos estamos comunicando ahorita nosotros, se hace una lengua tan importante que se escribe una gramática castellana, la famosa gramática de Antonio de Nebrija. Les pongo una comparación que siempre la hago por si alguien ya me ha escuchado otras veces. Si queremos negociar con los gringos o los norteamericanos, lo tenemos que hacer en inglés. Ellos no se dan el lujo de hablar otro idioma y no pueden, ni quieren, ni se les facilita hablar otro idioma, porque son los poderosos. Pues lo mismo fue Isabel de Castilla. ¿Quieres negociar conmigo? Pues entonces aprende castellano. Como ahí está la gramática de Nebrija. El castellano toma una fuerza importantísima dentro de las lenguas, hijas del latín, y de ahí que después haya un siglo de oro de la literatura castellana. ¿Y por qué el castellano? Además de que lo hablaba ella, porque es la tierra más poblada, Castilla, las tierras de castillos que defendieron contra los árabes, y entonces el hecho de que el castellano se forme como una lengua oficial de los reinos españoles va a cobrar fuerza para la historia. Otro hecho importante, la toma de Granada. Habíamos hablado ya de que se forman los ejércitos de 1481 a 1492, que se hace la conquista de Granada. El último territorio todavía en manos de los musulmanes conquistado por los españoles. Por cierto, en este museo está muy bien representado, ¿verdad? Ahí donde está la etapa de Cristóbal Colón. Este cuadro muy famoso que se utilizó para ilustrar los libros de texto españoles y demás. La famosa entrega de las llaves a los reyes católicos por el sultán o el califa, no sé qué cargo tenía de Granada. Un cuadro de paradilla, de estos cuadros muy románticos, muy ilusorios, que en Santa Paz se están entregando como si nada hubiera pasado. Bueno, pero nos ilustra muy bien, ¿verdad? Y también nos ilustran muy bien los viajes de Colón aquí en este museo. Por eso no me quiero meter en cosas que ustedes pueden ver aquí. Si no lo han visto, pues véanlo, ¿verdad? Y si ya lo vieron, bueno, échense otra vuelta después para que reafirmen bien estas cuestiones sobre Cristóbal Colón y los tiempos de los reyes católicos. Entonces, la toma de Granada va a ser significativa porque significa la unión de las coronas españolas en una sola a través del matrimonio de los reyes católicos. Otro hecho de 1492, empieza la paulatina expulsión de judíos y después de moros, que se va a llevar a cabo hasta 1502, porque Doña Isabel de Castilla quiere que su reino sea católico, que no haya ningún otro tipo de personas si no son cristianos católicos. ¿Y cuál y por qué esa obsesión de Doña Isabel de Castilla? Tomemos en cuenta que la iglesia está en una fuerte decadencia y precisamente llega como papa, un papa español, el famoso papa Rodrigo Borja, o Rodrigo como fue conocido en Italia, el padre de aquellos personajes tan controvertidos, César Borja y Lucrecia Borja, y el papa español va a gobernar a la iglesia de Roma de 1492 a 1503. Entonces, por si fuera poco, todo está de la mano de Isabel de Castilla y de su esposo, que también lo ponemos por ahí del lado, bueno, a lo mejor los españoles me van a colgar por lo que digo ahora, pero, pues el rey Fernando andaba más en sus situaciones, en sus cosas, en sus reinos, pero realmente quien mandaba era la reina Isabel de Castilla. Pues bien, este papa va a ser el que les dé el nombre de reyes católicos, bajo una bula, es decir, un documento, en donde los declara los reyes católicos allá por 1493. Todo está de la mano de España para ser la nación más poderosa en 1492. Los 500 años que aquí se festejó como cada quien pudo y quiso, a mí me llamó la atención, 500 años de la música en México, 500 años del Evangelio en México, 500 años de la historia, momento, momento, 500 años, 521, ¿verdad? O sea, 1492 fue el descubrimiento accidental de América, pero al México todavía ni llegaban y ya estábamos festejando los 500 años, no sé si a alguien le tocó, ¿verdad? A mí me llamó mucho la atención, todo era 500 años, ¿verdad? Y cada quien festejó como quiso y pudo. Bueno, pues es un año muy importante para la historia de América, porque justamente, aunque nos guste o no nos guste, España viene, conquista, descubre, conquista estas tierras, y pues vamos a ser herederos de eso, de esa conquista. Pues bien, ante esta coyuntura, los portugueses y los españoles entran en una discusión por el mar, y llevan a cabo un entendimiento, entre comillas, sobre dónde se va a situar la división del mundo y por el mar que se ha descubierto más allá, que no se acabó el mar como se pensaba en una tabla donde caían fuertes cascadas, que no existían aquellos dinosaurios que se tragaban a los marineros, que la tierra, pues la famosa teoría de Cristóbal Colón, era circundante. Colón, que era un experto, que había estudiado los mapas, había desde el Ptolomeo, que por cierto Ptolomeo nunca hizo un mapa, Ptolomeo escribió cómo sería la tierra, fue hasta la Edad Media un monje griego por ahí, que fue el que reconstituyó el mapa de Ptolomeo, y después el mapa de Toscanelli, famoso de 1475, sobre todo los territorios conocidos hasta la China, pero no se tenía noción de qué pasaba para acá, cuando los portugueses se enteran por los viajes de Colón que hay unas tierras ignotas, desconocidas, también se sienten con derecho de esas tierras, entonces, bueno, pues vamos a repartirnos el mundo, no nos peleemos, vamos con el árbitro internacional, el Papa, y si el Papa es español, la respuesta es obvia, ¿verdad? España gana. Entonces, está, se traza una famosa línea a las cien leguas a la izquierda de las islas de Cabo Verde, ¿verdad? Pero esto sucede en el año, en el 1493, el 4 de mayo, para ser exacto, bajo una segunda bula, o sea, un segundo intento del Papa, o que se le llamó la bula intercaetera, se escribe caetera en latín, intercaetera, o bula de partición, que obviamente los portugueses no están contentos con ello, refutan esto que ha propuesto el Papa, y consiguen volverse a reunir en el 7 de junio de 1494, en una ciudad que se llama Tordesillas, camino a Portugal, vean la importancia, los portugueses tuvieron que ir a España, los españoles no tenían por qué ir a Portugal, vienen, tratan en Tordesillas, el rey, me parece que era Juan II de Portugal, no recuerdo ahora, junto con los reyes católicos, y sus ministros establecen que se recorran 270 leguas, es la línea puntuada, 270 leguas a la izquierda, entonces, si aquí tenemos Cabo Verde, más 100, más 270, 300, entonces, ¿por qué? porque los portugueses no estaban contentos con lo que les había tocado, y piden que se recorra 270 leguas más, esta es la razón por la cual los portugueses se van a quedar con Brasil, pero los portugueses no están contentos todavía, y dicen, y además había una diferencia de puntos, 14.5 por 17.5, algo así, entre las leguas marítimas, entonces, ellos se recorren un poco más para acá, ese pleito, pues, famoso, que por ahí lo vimos a lo mejor alguna vez en la película La Misión, que mucho se retrató el problema entre portugueses y españoles en el siglo XVIII, la cuestión es que los portugueses se van a quedar con Brasil, porque al navegar para abajo, del Cabo Verde, luego las cien leguas apenas y tocan una punta, y después ya están más tranquilos de que se encuentran en el Brasil, pero, pues, si vemos la línea donde están los puntos, hacia la izquierda, o inclusive esta, hacia la izquierda, pues, obviamente España sale ganando, España sale ganando, con todo lo que le toca a España, y lo que le toca a Portugal va a ser del lado derecho, por eso Portugal coloniza y conquista y coloniza muchas tierras de África, de la India y hacia lo que es Indonesia, y los españoles se van a quedar con la parte de América, esta es la famosa división del mundo que tantas veces se ha hecho, como lo hicieron en el siglo pasado, franceses e ingleses, como lo hicieron rusos y norteamericanos después de la segunda guerra, se cogen los mapas, se traza una línea de aquí para acá y de allá para acá, bueno, pues eso pasó también con los portugueses y con los españoles en 1494 con el famoso Tratado de Tordesillas, España se hace la nación más poderosa y, pues, ama y señora de la tierra, valga decirlo así, pues bien, entonces, ante esta perspectiva, es obvio que va a haber una serie de intentos posteriores a los viajes de Colón por descubrir diversas tierras que se han encontrado en lo que se le va a llamar el Mar Caribe y ahí es donde vamos a llegar a México. Como lo explicaba la semana pasada la maestra Alí Espinosa, la población del Caribe va disminuyendo entre las enfermedades, los trabajos forzados, se acaba el oro, entonces hay necesidad de buscar unas nuevas rutas. Esto es lo que provoca que desde la isla a la española, ¿verdad?, vaya a haber diversas expediciones a las islas que están a un lado. Por ejemplo, el 1511, la famosa conquista de Cuba por Diego Velázquez y en donde va a participar un joven aguerrido de origen extremeño llamado Hernán Cortés, que para 1514 ya es alcalde y como sabemos para 1518, después de aquel pleito familiar con su novia, doña Catalina Juárez y demás, va a venir a México en una expedición que todavía no sabemos que se llama México, pero que el 1517 y el 1518 hubo unos intentos. ¿Podemos cambiar de acetato, por favor? Hasta aquí vamos bien con la idea de… ¿Sí? Bueno, aquí este más o menos nos da idea de las expediciones que decíamos la expedición de Hernández de Córdoba, Francisco Hernández de Córdoba, ¿verdad? Cómo salen de Santiago de Cuba que era la capital, va a llegar a la isla de Cozumel, recorre Yucatán y llega hasta Champontón actualmente en Campeche y él regresa a informar de que lo que ha encontrado es una ínsula, es decir, una isla, porque ha encontrado a Recife de Corral, indios bravos, en fin, ¿y oro? No, no hay oro, ¿verdad? y además porque tuvo un fuerte enfrentamiento con indios y tuvo que regresar, se vuelve a hacer la expedición famosa de Juan de Grijalva en 1518, mismo recorrido, les pone una buena a los indios de origen maya, los chontales de Tabasco, bautiza el famoso río Grijalva y se da cuenta que la laguna de Términos, por eso se llama de Términos, porque pensaban que ahí se terminaba la isla, no era como tal, sino que había territorio más arriba y él sigue navegando hasta llegar a la laguna de Tamiagua en el estado de Veracruz y se regresa. Entonces, el ambicioso y astuto de Hernán Cortés es el que se propone para la tercera expedición con la advertencia de que Diego Velázquez había traicionado a Diego Colón en la exploración de Cuba y se hizo gobernador y que Hernán Cortés le va a hacer exactamente lo mismo a Diego Velázquez cuando va a conquistar México y se va a autonombrar gobernador. Esto era muy común en las milicias españolas puesto que se cubrían con todos los requisitos ser capitán del ejército, llevar capellán, llevar notario, tener conocimiento de las leyes, tener gente que nombrar el cabildo y pues fue lo mismo Hernán Cortés. en estos tiempos de la conquista española del avance de España se va a producir un arte que va a significar importantísimas influencias para el arte mexicano sobre todo del siglo XVI. En el siglo XVII como lo veremos claro que nada más va a ser una sesión para el XVII y otra para el XVIII pero nos vamos a dar cuenta como las influencias aunque son traídas de Europa obviamente de España va a haber una aportación ya con natural y regional dentro de los procesos del arte barroco pero en el siglo XVI es importante desde mi punto de vista aclarar las diversas influencias y las diversas manifestaciones artísticas que se están produciendo en estos tiempos de las conquistas. Bueno, podemos quitar el acetato, gracias. Pues bien, para meternos a este mundo del arte tenemos que pensar en cómo estaba la situación estética en España. Se ha hablado peyorativamente y con error que España digo perdón que Europa se acabe en los Pirineos y que en España empieza África que pues España y como estuvieron los árabes no aportó al mundo cosas significativas si no hubiera sido por eso no estaríamos haciendo números arábigos ¿verdad? O a una serie de cuestiones peyorativas normalmente venidas de la Europa Central de Francia contra algunas cuestiones inclusive hasta estéticas españolas pero lo que pasa es que en España se da un proceso que no se da en ninguna otra nación de Europa en estos tiempos de los reyes católicos van a converger una serie de corrientes estilísticas que claro una cada una en su momento alguna vez se combinan que todas ellas después llegarán a formar parte del arte mexicano del siglo XVI pues bien para mencionar todo esto en estos tiempos de conquista de colonización de descubrimiento de actitud militar del catolicismo de la mentalidad conquistadora de una mentalidad todavía medieval eso que quede claro porque el renacimiento va a llegar posteriormente a España va a venir gente con esas influencias América pero también va a venir gente con las influencias estéticas artísticas con esto me quiero referir y por ahí les repartieron unas hojas a la primera manifestación del arte que es el arte mudéjar esta es el número 3 perdón es la tercera información dice arte hispano flamenco arte plateresco arte mudéjar si tomamos en cuenta que desde 711 los musulmanes invaden España casi más de la mitad del territorio y que paulatinamente se viene a hacer una reconquista de los territorios españoles si primero los musulmanes cogieron como sirvientes como tributarios y por qué no hasta como esclavos a los españoles cuando es la reconquista la moneda es al revés entonces eso es lo que significa el mudéjar viene de la palabra mudajan que significa el sometido el tributario el que tiene que pagar tributo para poder seguir viviendo en las tierras reconquistadas pero si los árabes significaron al menos en sus dos grandes monumentos con eso sería suficiente la mezquita de Córdoba y la alhambra de Granada el refinamiento el gusto exótico la decoración geométrica infinita el uso del azulejo como un encanto y una dulzura a través de sus manifestaciones artísticas es obvio que a los españoles que reconquistan a los cristianos españoles que reconquistan sus propios territorios les guste que ahora les construyan a ellos sus palacios sus construcciones religiosas y civiles a la manera de los árabes mezquitas que se convierten en templos cristianos antiguos alcázares mudéjar árabes que se convierten en alcázares mudéjar ahora para ser gobernados por españoles entonces esto haya una transformación entonces ahí les señale lo que significaría el mudéjar y como se manifiesta a través del arte en el segundo párrafo dice se mezcla lo árabe con lo europeo como es el gótico decadente es decir del último periodo del gótico y el renacimiento los trabajos de lo mudéjar se elaboran en la carpintería como los alfarjes artesonados muebles celosías los techos los techos que hacen los árabes que normalmente tienen formas de estrellas de figuras geométricas infinitas en la cerámica en los azulejos y en la loza con la aclaración de que azulejo no significa de color azul azulejo significa tabique vidriado de la palabra sulajan entonces no necesariamente el azulejo tiene que ser azul el azulejo puede ser de cualquier color pasa un poco como con las quesadillas o como dice aquí la gente del norte con las cocas de que quiere la coca de limón de verdad la quesadilla de huitlacoche de flor de calabaza no no aquí si vale aquí se va a aplicar el término azulejo blanco azulejo amarillo azulejo azul por si algún día por ahí les dicen eso es redundancia no es redundante sino por el origen de la palabra misma y que si usar el azul cobalto o eso es otra cosa pero este bueno los forran con los azulejos cúpulas pisos paredes que sirven para no permitir la entrada de la humedad para refrescar las tierras cálidas a las cuales están acostumbradas los islámicos y además da hermosura todavía hasta la fecha en nuestros baños mexicanos y en las cocinas se siguen utilizando los azulejos como material justamente con estas condiciones que acabo de mencionar en la arquitectura pues vamos a ver ahorita lo vamos a ver en imágenes en la arquitectura pues vamos a ver el arco de herradura con muchos lóbulos o muchos lóbulos como los de las orejas así con muchos dibujos el alfis que ahorita que lo veamos en imágenes lo voy a explicar con más detenimiento y sobre todo ahí el enladrillado el islámico como viene de una cultura del desierto no tiene piedra en el desierto y se hace diesto en el manejo del ladrillo ¿verdad? diesto en el manejo del ladrillo entonces se hacen expertos en el enladrillado y en la decoración de los ladrillos con los ladrillos bien las yeserías que mucha influencia van a tener inclusive van a dejar toda una fuerte escuela grupos gusto por el trabajo en yeso no con esto quiero decir que sea así pero sino que dejan la fuerte huella hasta todavía en el barroco con las fuertes yeserías ¿verdad? como son unos expertos en manejar los yesos porque el yeso pues también permite frescura y bueno y los de los azulejos que ya les había dicho como motivos decorativos sobre todo la cuestión geométrica con intención de infinitud de no terminar tenemos en cuenta que el Corán el libro sagrado de los musulmanes no permite la representación humana por ser pecaminosa ¿cómo se sustituye entonces la decoración con las geométricas infinitas? y tomemos en cuenta que si somos un poco puristas y nos vamos a analizar a los islámicos que emigran de lo que actualmente es la Arabia Saudita que conquistan todo el norte de África y llegan hasta España bueno no son árabes todos de raza pura sino que se van formando las diferentes lugares donde van expandiendo y van tomando de cada lugar lo que les gusta y así lo van aportando a cada lugar y es lo que le va a pasar a España el único país europeo conquistado en aquel entonces aclaración por los árabes entonces bueno el desarrollo del mudéjar pues ahí les puse las fechas aproximadas aunque el mudéjar se puede seguir consumiendo y produciendo perdón y luego consumiendo en pleno siglo XVII y XVIII y que va a tener tremendas repercusiones en América sobre todo en México y en Perú especialmente en Perú en las ciudades de Lima y Cusco con sones y con sus trabajos en madera al estilo mudéjar y el México con la cerámica de la talavera famosa en la ciudad de Puebla con cúpulas y decorados de alfarjes y artesonados desafortunadamente muchos de estos destruidos y va a dejar una tremenda influencia el mudéjar en nuestras culturas americanas y especialmente en México bien entonces ese va a ser el primer arte que en plenos tiempos de los reyes católicos se va a seguir haciendo ¿por qué? porque todavía hay árabes que siguen trabajando para los españoles y todavía falta la conquista de Granada claro que el mudéjar no abarca como quiso decir en un tiempo José Puyán llamador de los ríos que es un historiador del arte del siglo pasado que el mudéjar tendría que ser el estilo nacional español que esto ha producido muchas controversias el mudéjar no abarca a todo España que digamos si yo voy a cualquier región de España al país vasco a la Cataluña o a la Cantabria me voy a encontrar mudéjar no que es un proceso justamente de las tierras reconquistadas especialmente de Castillas Aragón Valencia Andalucía pero sobre todo en estas regiones pero bueno en términos generales pues lo identificamos como un arte español otro estilo y aquí si entran los reyes católicos va a ser el estilo hispano-flamenco o gótico-isabelino se le llama así por la influencia venida de Flandes territorios lo que actualmente es Bélgica que posteriormente serán territorios de España gobernados por nada menos que Carlos V de hecho Carlos V nació en Bélgica en Gante cerca de Gante no hablaba castellano ni hablaba alemán hablaba flamenco o lo que actualmente es el neerlandés o el idioma flamenco de ahí la famosa historia de Carlos V de que como decía con el alemán mando a mis ejércitos con el inglés hago negocios como va con el italiano enamoro mujeres con el francés hago que diplomacia y ya no con ese hablo con Dios la famosa anécdota de Carlos V no sé si será cierta pero bueno algo más o menos va por ahí no es muy exacta sobre la cuestión de que Carlos V no hablaba español después lo aprende pero bueno dentro del arte hispano-flamenco gótico-isabelino este es un arte que podríamos hablar casi un arte oficial de los tiempos de los reyes católicos consiste en que el gótico ya bajo decadente que ya está perdiendo toda su estructura de aquel gótico radiante y apuntalado del siglo XIII se va a combinar con influencias del renacimiento con el mudéjar y con las corrientes traídas por los europeos del norte que vienen a trabajar a España y se va a dar un arte muy sui generis muy especial que va a tener una tremenda influencia en el arte mexicano del siglo XVI se verán arcos rebajados todavía se verán los pináculos góticos se verán unas bolas o pomas como de la vida y sobre todo debido a la expulsión de moros y judíos y de las alianzas con las noblezas la heráldica vuelve a tomar fueros no es que esto se empezara a utilizar a partir de entonces y los escudos nobiliarios de las casas ricas de la época de las aristocracias y de el alto clero se empiezan a llenar de escudos para significar el linaje de la familia entonces ahí va a haber un arte que no solamente se refleja en el arte de la arquitectura sino también de la escultura en madera y de la pintura y sobre todo bueno no sobre todo y también de los tapices los tamices flamencos precisamente de las casas cante o las casas bruselas los tapices flamencos que van a tener una tremenda influencia y uso en los tiempos de la reina Isabel la Católica bien otro estilo va a ser el arte plateresco este arte que se habla de que viene de Alemania que viene de Italia bueno no me voy a meter en eso sino que el arte plateresco es que como si fuera trabajado por los plateros o los orfebres se transporta su decoración a la arquitectura es meramente ornamental no es constructivo se da por supuesto en los retablos de madera y en la arquitectura y va a tener una serie de decoraciones sobre todo a través de los gandelieris o los grutescos que son decoraciones de flores frutos visiones imaginarias o las quimeras que van a decorar los teques las paredes las columnas pero con un estilo renacentista italiano pero por otra parte combinado con estas decoraciones y de ahí la amalgama entonces también del arte plateresco que se va a dar mucho también en México y el renacimiento el renacimiento el triunfo del renacimiento del renacer la clasicidad mediterránea greco-latina especialmente latina en Italia que se vuelve a tomar el ideal del renacimiento como el hombre como el ser humano como medida de todas las y como esa arquitectura al servicio del hombre y el hombre al servicio de la arquitectura con estos cánones y parámetros clásicos renacentistas que también van a llegar aunque sea un poco tardíamente España pero también va a tener una fuerte influencia dentro de este periodo porque tomemos en cuenta que la reina Isabel aunque muere en 1504 su hijo el rey Carlos su nieto perdón el rey Carlos V va a empezar a gobernar hasta 1517 porque su hija la famosa Juana la Loca que se casa con Felipe el Hermoso ¿verdad? heredero de la casa de Borgoña pues el rey va a morir el famoso Felipe el Hermoso por algo le decían el Hermoso y por algo le decían la Loca los apodos a los nobles y en las historias tienen algo que ver muere el rey o el futuro rey que aunque era rey de Borgoña y de si no me equivoco también de Flandes y de Alemania Doña Juana la Loca queda pero pues como está mala de sus facultades mentales va a quedar un regente el famoso cardenal Cisneros hasta que va a gobernar hasta 1517 el nieto Carlos V pero en ese periodo que estoy mencionando pues obviamente que las influencias de los gloriosos reyes católicos pues van a tener una fuerte influencia en España todavía entonces toda esta amalgama de estilos de los que estoy hablando van a seguir porque el rey Fernando de Aragón aunque él se regresa a sus territorios después de la muerte de Isabel se casa ya tenía un hijo por ahí con una sirviente en fin él va a morir hasta 1516 medio se desentiende de las ligas de Castilla pero como Castilla es la tierra más poderosa siguen todavía presentes estos estilos tanto el mudéjar el gótico y isabelino en menor medida el plateresco junto con el renacimiento entonces tenemos cuatro principales influencias dentro de España cuando estudiamos el arte de Francia hacia la derecha sobre todo Francia Italia Alemania no nos vamos a encontrar obviamente con el estilo mudéjar no encontraremos las sub regiones con sus características específicas regionales de un arte tal vez genérico pero no con esta abundancia como la que estamos analizando aquí que sucede en España y por si fuera poco cuando llegan los españoles conquistan bueno primero descubren después exploran conquistan colonizan y después viene la imposición del régimen los famosos cinco pasos van a despreciar lo que hay aquí es simpático como Hernán Cortés habla como ya les mencionaba la maestra Lidia les recomendaba el libro de José Luis Martínez y además hay que leer las cartas de relación de Hernán Cortés puesto que es el primer documento sobre historia ya de México como habla de las mezquitas no amplios prehispánicos obviamente no van a decir esos términos ni mucho menos son cosas de la historia de este siglo habla de mezquitas verdad o cúes total no son cristianos a lo mismo de los horrorosos y diabólicos dioses a los cuales adoran que les ofrecen sacrificios humanos hasta sodomitas hace a los indígenas verdad pecadores sodomitas porque se ven como una civilización no como una civilización como una organización cultura como la queremos llamar inclusive bárbara y salvaje al final de cuentas no son europeos no son cristianos no hablan castellano da lo mismo como es lo mismo que hace Estados Unidos no hablas inglés no eres rubio y ojos azules no consumes en dólares pues da lo mismo verdad o no verdad valga la comparación entonces ante esta situación las influencias artísticas vistas con ojos del siglo XX claro que existen en ese momento no van a ser tomadas en cuenta por lo que es en un principio tomemos en cuenta que la ciudad de México es arrasada y sobre encima de ella se va a construir la nueva ciudad van a tener que ser los frailes de lo que después hablaremos de la conquista espiritual quienes con una actitud de inocencia de benevolencia de parece que no me estoy dando cuenta van a permitir que los indígenas incluyan algunas de sus cuestiones estilísticas algunas y después se ha sabido como estas son formas ocultas de representar dioses o ciertas cuestiones religiosas de ellos que se amalgaman justamente con lo traído por los españoles con todas estas influencias de las que estoy hablando pero va a tener la mano de obra indígena y eso va a tener un dejo de indigenismo extraordinario en el siglo XVI sobre todo verdad entonces vamos a tener o además de todo esto que esté existiendo acá de toda esta pluralidad que existe en lo que es España se va a encontrar lo que existe en América entonces ese choque esa fusión pues va a dar un arte extraordinario que es el arte del siglo XVI no vamos a hablar de hoy verdad eso será hasta la otra sesión pero lo que sí me interesa es que captemos cómo así como la historia de esta mentalidad conquistadora de la guerra de la navegación contra los portugueses por la lucha de las especias después de salir de casi 800 años contra los árabes del fuerte catolicismo de los reyes católicos va a chocar con un grupo que son los mexicas o aztecas con los cuales va a conquistar Hernán Cortés al famoso señor Moctezuma y toda su historia de que está apresado y aquella pedrada que le abrió la cabeza y que muere Moctezuma verdad la muerte de Cuitláhuac por la viruela negra la decadencia ya del príncipe o del gran señor del Tlatuani Cuauhtémoc y la conquista y la imposición del régimen español verdad todo eso posteriormente al arte va a dar un arte extraordinariamente hermoso del arte del siglo XVI en donde encontraremos la presencia religiosa militar mudéjar plateresca inclusive Manuelina del rey Manuel de Portugal el famoso rey Manuel el afortunado que gobierna de 1495 a 1521 Portugal que sigue con la expansión marítima y la guerra comercial contra los españoles y que hasta de ahí porque van a venir algunos portugueses al servicio de España va a haber influencias también de Portugal en América especialmente bueno lo que nos referimos nosotros a México entonces no sé si he tratado de manifestar la riqueza cultural de España en el momento de los tiempos de la conquista y la riqueza cultural de los mexicas o aztecas dos mundos completamente diferenciados que chocan claro se va a notar la presencia de lo español pero con los toques indigenistas de su visión estética y religiosa además tomemos en cuenta que la religión es impuesta por la fuerza y que justamente a través de la religión podemos ver también estas amalgamas y que se van a manifestar obviamente en el arte hasta aquí vamos bien nada más quiero aclarar que los españoles no se topan con mayas de palenque ni de chichen itzá ni de uxmal verdad ni se van a topar con mixtecos ni zapotecos gloriosos de monte albán o con los ya desaparecidos teotihuacanos sino se enfrentan con un pueblo que solo es mexicas o aztecas tribu que tienen a un montón de tributarios por lo que se le ha llamado mesoamérica y que no eran damas de la caridad no me quiero poner aquí por hispanista ni antindigenista ni indigenista y antihispanista sino tratar de ver después del 492 que nos ha permitido ver muchas de estas cosas ya que estamos hablando de la conquista militar que dice un dicho por ahí muy lejano que creo que Dios los hace ellos se juntan ellos se encuentran verdad porque ni los españoles como nos lo han querido vender por ahí verdad que la cruz y la espada y vinieron a imponernos afortunadamente verdad claro que hubo muchos atropellos y tampoco los indígenas eran las damas de la caridad pues tan solo las guerras floridas los sacrificios humanos los cobros de los impuestos creo que hay que ver una visión encontrada de ambas partes ver lo bueno y lo malo y no apasionarse por ver solamente una u otra parte parece que ya en estos tiempos hay un poco más de entendimiento en estas cuestiones pero las posturas acaloradas y que ojalá no hubieran llegado ahorita seríamos un pueblo próspero y hablando en agua bueno sí pero pues ahora te toca a ti el domingo el sacrificio humano verdad que hubieran llegado otras colonias que no hubieran sido los españoles que vinieron nos arrasaron y me deshicieron en mi territorio hace 500 años tú que tienes que verás haciendo ahorita verdad y que tal como me comporto con los términos a que indio eres cuando te cruzas mal la calle y la muchacha que trabaja en mi casa pobrecita es una indita de San Luis Potosí me da lástima y ese tipo de comentarios creo que hacen más daño en el presente que ponerme echarle la culpa a Hernán Cortés verdad o no bueno no sé qué opinan verdad yo aquí estoy apasionando de esto pero ya que estamos hablando de la cuestión de la conquista bueno pues hay que ver lo bueno y esas cosas buenas que trajo la conquista y la amalgama claro muy cómodamente dicho aquí en este auditorio es el arte justamente verdad el arte es una de esas manifestaciones herederas que así hubieran llegado los ingleses los franceses o como alguien dijo por ahí recientemente no sé qué personaje de México dijo no hubiera habido guerra de chapas si hubieran llegado los ingleses porque hubieran exterminado a los indios así de fácil como lo hicieron ellos en sus territorios verdad hubiera llegado la nación que hubiera llegado se hubiera impuesto verdad una estética un arte y el que nos tocó fue el de España y pues hay que estudiarlo y conocerlo verdad bueno vamos a ver imágenes si me ayudan con el proyector hasta aquí no hay alguna pregunta o comentario que no hay también Por algo decía don José Vasconcelos, que la mente de los mexicanos la tenemos dividida, un hemisferio con España y un hemisferio con España y otro con el mundo indígena, cuando nos conviene. Pero ahora tenemos una parte ya vista aquí al frente que es Estados Unidos, cuando nos conviene. Entonces pues mejor veamos lo bueno de ambas cosas. El Mudéjar, vamos a empezar con el Mudéjar, aunque sea esta mala fotografía, de una ciudad que se le conoce como la ciudad Mudéjar por excelencia, donde se lleva a cabo por cierto el simposio internacional sobre el mudéjarismo, Teruel en Aragón. Esta torre conocida como la Torre de San Martín, de aproximadamente el año 1315-316, que justamente utiliza los elementos islámicos, como son las decoraciones geométricas infinitas, los arcos polilobulados, los mosaicos, perdón, los azulejos no se ven bien aquí. Ahora que dije mosaico, el mosaico es el pequeñito, como el de las albercas, el que se trae de Bizancio. Lejos el más grande, el originado por los árabes, otra vez el arco polilobulado. Sin embargo aquí estas galerías quisieran ser más bien góticas, al estilo el medievo europeo, pero, perdón, esta torre, trabajada por cierto en ladrillo, igual que su hermana gemela, la Torre de San Salvador, de la misma ciudad, nos recuerdan a los antiguos minaretes o al minares islámicos, donde el personaje llamado Moacín se sube en las mezquitas, en la parte superior, para decir que ya es la hora de rezar a Mahoma y a Allah. Entonces, como estas torres únicas, porque solamente se da este fenómeno en España, son torres con estas influencias islámicas, pero cuya misión o necesidad es el cristianismo. Y se hermosean, no con elementos góticos o románicos, sino se hermosean con elementos mudéjares, además los mudéjares trabajando para los cristianos, ¿verdad? Obvio, ahora tú vas a levantar para mí, pero con la dulzura de tu estilo y de tu encanto, pues un monumento cristiano. La que sigue, por favor. En Toledo, la iglesia de San Tomé, del siglo XIV, a ver si se podrá dar un poco de foco a esta parte, que trabajada en piedra, pero con los arcos polilobulados, hoy creo que ya está movida esta foto de tanto usarla, no, ahí está ya, gracias. El arco de herradura, arcos polilobulados, arcos polilobulados, aunque sea apuntados como es el gótico, y vemos esta galería claramente con el arco de herradura y con el arco polilobulado, ¿verdad? Ahora, aquí esto que está aquí, este recuadro que estoy señalando, es el famoso alfis, que originalmente se utilizaba en las mezquitas, o sea, los lugares para llevar a cabo los ritos de los musulmanes, y detrás de un alfis ricamente decorado se guardaba el Corán. Entonces, se toma como un adorno de buen gusto, un adorno de algo importante, y pasa a la arquitectura mudéjar española y posteriormente ya lo veremos como pasa al arte mexicano del siglo XVI. Bueno, esta torre, pues cuando la vemos es una torre cristiana, pero con ese ambiente arabesco, ¿verdad? ¿La que sigue? En Tordesillas, un rey llamado Pedro I el Cruel, pues por algo le decían así, ¿verdad? Entre 1340 y 1354, aunque su padre había mandado a construir este palacio en esas fechas, lo regala posteriormente, Pedro I el Cruel, a las monjas de la congregación de Santa Clara, de Asís, de las franciscanas. Y esto es lo que más se reproduce, esta portada, sobre todo la segunda parte, porque esto está muy destruido, pero en esta segunda parte podemos ver el abulado, con la pequeña columnita, que en el románico le llamaríamos parteluz, pero en el arte islámico, que se utiliza mucho, se le conoce como ajimés, ajimés con J y terminando en EZ. La decoración geométrica infinita, parecieran como unos moldes, ¿verdad? Como unos moldes, pero lo que trata de demostrar es la decoración geométrica infinita. Y las celosías, en lugar de ventanas comunes y corrientes, tomemos en cuenta que el vidrio es introducido a Europa por los árabes, ¿cómo utilizan estas celosías, pequeños recuadros de madera, para permitir la entrada de la luz y la ventilación? La que sigue, por favor. Un detalle de lo que era el patio, que después se convierte en lo que es el claustro de estas religiosas, ahora es un museo, aunque hay religiosas en una parte anexa de este lugar, el arco de herradura, claramente se ve, la decoración de entrelazados, trabajado en yeserías, el arco lobulado, hermosamente polilobulado, apuntado por la moda del gótico, pero polilobulado. Esto no se ve en Francia, bueno, salvo en Saint-Germain de Pré, si no me equivoco, donde hay unos arcos apuntados, digo, arcos de herradura del obispo Teodolfo, y toda aquella discusión de que si de ahí, que las cruzadas, etc., no me voy a meter en eso, pero salvo ese monumento, pues no encontramos los arcos de herradura más que en España. Y levantado con tejas, que es una técnica árabe introducida en España, y que la hacemos muy nuestra, ¿verdad? Una casita mexicana, para tratar de demostrarla, bueno, pues pónganle tejas y madera, ¿verdad? La que sigue. En el mismo edificio, nada más para que vean este arco polilobulado, con su alfis, se nota el trabajo en ladrillo, y el hermoso par de arcos polilobulados con sus celosías, las claras de tor de sillas. Lugar famoso por este convento, entre muchas otras cosas, y porque ahí se reunieron para repartirse el mundo entre españoles y portugueses. Minutos más, vamos a ver la imagen de esa casa donde se reunieron. ¿La que sigue? Bien, otro de los ricos y elegantes palacios del arte mudéjar en España, es lo que se le conoce como el Alcázar o los Reales Alcázares de Sevilla, levantados por Pedro I el Cruel, entre 1364 y 1366. Alcázar era un lugar, una fortaleza, lugar de vivienda, fortaleza, que después se toma como palacio, simplemente el famoso Alcázar de Sevilla, donde estuvieron los reyes católicos, perdón, de Segovia, discúlpenme, de Segovia. Bien, pues podemos encontrar, por ejemplo, estas puertas cuadradas con dobelas o piedras radiantes, la decoración geométrica infinita, la otra vermetrica infinita con arcos polilobulados, el alfis claramente se nota aquí, el uso del azulejo aquí sí en color azul, ¿verdad? Un arco de medio punto muy a la manera románica, pero con decoración geométrica infinita, claramente se nota el alfis, las tejas, en fin, cómo se siente esa amalgama, ¿verdad? de lo árabe para una cultura española o una cultura europea. ¿A la que siguen? Y el interior, ricamente decorado con yeserías en colores dorados, aquí ya aparecen decoraciones de animales que el coral no lo permite, porque esto ya es para los españoles, las celosías, lo que les decía de cómo se cubren con azulejos las paredes. ¿A la que siguen? O bien el patio, ¿verdad? Vean nada más qué hermosura, habla por sí sola la imagen, los arcos polilobulados, la decoración geométrica infinita, los paneles de las paredes ricamente decorados con los azulejos. Un encanto, como que no se quisiera terminar con la decoración. El famoso horror al vacío del barroco que nos han enseñado en el siglo XVII, no era algo nuevo, a lo mejor algo nuevo en Italia, ¿no? Pero ya se había utilizado en España con esta abrigarrada, pero hermosa y encantadora decoración de lo islámico. Lo que sigue. Bueno, hay mucha luz, pero nada más para que se den idea de una casa, ¿verdad? A ver si podríamos bajar un poco la luz, no sé si es mucho pedir. Una casa en la ciudad del Burgo de Osma, con su alfiz, su escudo nobiliario, una casa de fin del siglo XV, con arcos polilobulados, inclusive hasta la misma puerta con incrustaciones, puerto original, de una casa X, ¿verdad? Adentro es un colegio, en el Burgo de Osma, en la provincia de Soria. La que sigue, por favor, para que vean cómo pasan las influencias, o bien lo que ahora es la Casa de la Cultura en Zamora, perdón, en Toro, en Toro, provincia de Zamora, con un arco rebajado, ya muy de los tiempos de los reyes católicos esta casa, pero el buen gusto es ponerle alfiz. La que sigue. O bien, del conde de Alba, en lo que es Zamora, ahora es un parador de estos turísticos nacionales, vean cómo el alfiz remarca la entrada con las heráldicas de un palacio de los tiempos de los reyes católicos, ¿verdad? Entonces, cómo el mudéjar deja tanta influencia, que hasta en lo civil, la gente poderosa, la gente que puede mandarse a hacer nuevos palacios reconstruidos, cambiar las fachadas, utilizan el alfiz como algo de buen gusto, como con esta influencia de lo islámico. La que sigue, y que acuérdense bien de estos alfizes, porque mucho vamos a verlos en México. Es más, cuando veamos alfizes, en México, en la arquitectura, ni lo dudemos, siglo XVI, ¿verdad? Dentro de lo que es el gótico isabelino, a ver si sepa un poco el foco de esta imagen, tenemos la importancia de estas noblezas, de estas aristocracias que hay por varias partes de España, sobre todo de los reinos de Castilla, como es esta famosa Casa del Cordón, ¿verdad? La Casa del Cordón, en la hermosa ciudad de Burgos, que mucho tiempo fue capital de Castilla la Vieja. ¿Por qué se llama la Casa del Cordón? Pues hasta su nombre lo dice, y que mucha influencia va a tener posterior, porque, bueno, yo he escuchado dos versiones, pero que este señor era de la tercera orden franciscana, y lo que está poniendo aquí es precisamente el cordón, símbolo de la castidad que utilizan los franciscanos, o de la fidelidad en el caso de los terciarios franciscanos, cuando son casados, y esta es la razón por la cual aparece este cordón. Les digo que se fijen bien, porque aquí en México vamos a encontrar como los franciscanos van a poner precisamente cordones con alfis, ¿verdad? Un cordón en forma de alfis, para tratar de explicarles a través de la lectura de imágenes, tomemos en cuenta que los pueblos son analfabetos, y a través de la lectura de imágenes, pues les entra mejor el catecismo, como en aquel entonces el que viera esta casa, mira que franciscano es don Pedro Fernández de Velasco, y su esposa doña Mencía de Mendoza, con destables de Burgos, y nada menos que amigos y cuates de los reyes católicos, que en esta casa precisamente recibe a Colón, si no me equivoco después del segundo viaje, los reyes católicos andaban por Burgos, ostentando las dos familias, el de los Fernández de Velasco y de Mencía de Mendoza, ostentando sus escudos nobiliarios, no somos cualquier cosa, ¿verdad? ¿A poco a veces nos pasa eso? A mí me encanta cuando por ahí llega alguien, pues resulta que mi bisabuelo era español, venido de los duques de Soria, de no sé qué tal, 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 ¿verdad? Y a lo mejor la mamá no, entonces ni la mencionamos, pero sí, digamos el linaje, yo que viví, estudié en Puebla por 22 años, ¿a cómo pasaba eso? A mí hasta gracia a veces me causaba, cuando por ahí algún alumno me sacaba todo su árbol genealógico, muy lejano, pero alguna sangre y gota española había, pero a que no decimos, resulta que mi abuelo, dicen que, mi bisabuelo era un esclavo indígena, trabajaba para tal, pues a eso no, pero si hay por acá un lineamiento español o europeo, luego lo sacamos, bueno, tomen en cuenta, pues las costumbres, de dónde viene, porque se está presumiendo el linaje, y qué bueno, porque dejó obras de arte, esto, ¿verdad? El sol, y adentro del sol, el yesus omnium salvator, ¿verdad? Y arriba, para quedar bien con los reyes de España, pues obviamente el escudo de los reyes católicos, estos pináculos y una decoración que le hicieron posteriormente los balcones, es de, no me equivoco, ya de este siglo, la casa actualmente está cerrada, es un banco, pero bueno, al menos la fachada es uno de los elementos que debemos de conocer para entender mucho del arte, sobre todo del siglo XVI en México, trabajada hacia finales del siglo XV, la que sigue por favor, aquí están los condestables de Burgos, en su extraordinaria y magnificente capilla de los condestables en la catedral de Burgos, todavía trabajada a la manera gótica, pero ya de este gótico decadente sin capitel, con estas decoraciones cadiéndose, como si fuera una crestería, no voy a tomar en cuenta el retablo, con estas balaustradas, todavía con decoraciones del gótico decadente, pero donde se siente un ambiente gotizante, pero ya no al 100%, porque estamos dentro justamente de este periodo, que es el gótico isabelino o hispano flamenco, la que sigue, y aquí podemos ver un detalle, estas fotos están tomadas de la enciclopedia Salvat, de Historia del Arte, por si alguien las quiere ver con detenimiento, estas dos específicamente, cómo se va a tomar muy en cuenta este tipo de personajes, ruidas, o estos personajes traídos de la Europa del Norte, vestidos con hojas, semidesnudos, que sirven para representar las heráldicas, puesto que es un estilo que se pone de moda, por los reyes católicos, entonces es obvio que todo mundo quiera construir de esta manera, aquí claramente representando la heráldica de las dos familias. En la catedral de la hermosa ciudad de Salamanca, Juan de Ontañón, padre del famoso Rodrigo Gil de Ontañón, Juan Gil de Ontañón y Rodrigo de Ontañón, el padre trabaja esta magnífica composición, no todo es de él, la escultura la verdad no recuerdo de quién es, pero en estas composiciones, vean el arco polilobulado, el mismo arco gótico que medio se polilobula, valga la expresión que estoy utilizando, con las esculturillas, con sus doceles y sus bases, como se recargaban las decoraciones laterales de los monumentos góticos. En lugar del tímpano triangular, bueno, pues se ponen dos, con unos arcos rebajados o escarzanos, representando escenas de la visita de los reyes y de la natividad de Cristo, y el arco muy rebajado, pero todo lleno de estas esculturas de las que mencionábamos, arriba una crucifixión, es una serie de pasajes de la vida de Cristo, el símbolo catedralicio de Salamanca, pero como el mismo mudéjar influye en el gótico isabelino, ¿verdad? La que sigue. Un detalle nada más para que veamos esta escultura, que, a ver si se podrá mejorar un poco la imagen, que tiene la rigidez y la expresividad del gótico, pero ya empieza a manifestar cierta soltura en los pliegues, en los mismos gestos, de lo que es más tarde el renacimiento, en la misma catedral de Salamanca, la que sigue. El interior de sus magníficas bóvedas, que, pues hagamos una abstracción de estas, bueno, pasemos la huejotzingo, pasemos la ctopan, pasemos la... Oye, pues resulta que las mismas bóvedas que están en Salamanca son bastante parecidas a las que están en América, en México, pues sí, porque son traídas justamente con este estilo gótico isabelino, América, ¿verdad? Del interior de la catedral de Salamanca. La que sigue. En la ciudad de Valladolid, claro, esta foto es muy vieja, ya está la fachada limpia, existe el famoso colegio de San Gregorio, ahora Museo Nacional de la Escultura, mandado a construir por Fray Alonso de Oburgos, obispo de Palencia, para competir con su acérrimo enemigo, el terrible y temible Cardenal Mendoza. Van a decir que por qué estoy utilizando estos términos, con qué autoridad, bueno, estoy repitiendo lo que he escuchado por ahí, del Cardenal Mendoza, el tercer rey de España, y que entran en una competencia por agradar a los reyes católicos, y Fray Alonso manda a construir este colegio de San Gregorio para enseñar teología a los dominicos, porque justamente de aquí van a salir los grandes teólogos de la Inquisición, o bien, gente tan controvertida como el aguerrido Fray de las Casas, que vino a estudiar aquí, y aquí vino a discutir aquella cuestión de que los indios eran hijos de Dios y tenían alma, ¿verdad? Con Ginés de Sepúlveda, aquella discusión acalorada que se aventaron aquí dentro. Bueno, aquí podemos ver cómo los elementos gotizantes se combinan con lo mudéjar, se nota como si fuera un tablero, toda una rica decoración ascendente, muy obviamente dentro del gótico isabelino, ahorita vamos a ver un detalle, las pomas, símbolos de la vida, que se van a convertir, las pomas, símbolos de la vida, que se van a convertir en el símbolo de los reyes católicos. Vamos a ver un detalle, a ver si le podemos dar foco, en la parte del tablero superior de este monumento, encontramos una fuente de la vida, como estos árboles de la vida, con estos pequeños niños rollizos, símbolos de cómo rejuvenece la fuente de la vida, dos feroces leones que sostienen con el águila el escudo de España, aquí abajo el escudo de Fray Alonso, obviamente está quedando bien con los reyes católicos, todo decorado con figuras que son maceros, o es decir, gente de la guardia de los reyes, que esto lo vamos a ver repetido después en Mérida, en la casa de los Montejo, yo les voy a hablar de eso, pero para que tengan idea, cuando vayan a Mérida, a la casa de los Montejo, acuérdense de estos personajes, cómo están pisando cabezas de indios en la casa de los Montejo, según cuentan la leyenda, que don Francisco de Montejo los puso para espantar a los indios, para que no se acercaran a su casa, pero haya sido una cosa o no, sin embargo se ve la tremenda influencia de estos personajes, o bien en Tlaxcala los vamos a ver también, en lo que hoy es el Palacio de Justicia, cómo hay representación de estos personajes de la guardia real, muy parecidos a los de San Gregorio de Valladolid, cómo el arco polilobulado, pero trabajado a la manera gótica, con las cresterías cayendo, es toda una riqueza ornamental aquí, la que sigue por favor, en su patio interior, unas columnas muy sui generis, con el capitel dejado con pomas, las columnas como si estuvieran envueltas con paños, la decoración superior, estaba laustrada, los antepechos de este barandal, perdón, con decoraciones gotizantes, aquí como si fuera un tapiz, vamos a ver un detalle, aunque esto está muy restaurado, vean, como si fuera un verdadero tapiz, con flores de lis, que es el símbolo de Fray Alonso, con estos cordeles, estos baquetones, como si fueran al estilo romano, con unos querubines, unos ángeles, sosteniendo este mismo elemento, y los escudos de Isabel y Fernando, Isabel y Fernando, Isabel y Fernando, claro, hay que quedar bien con ellos, el símbolo de la unidad, de la unidad española, aquí abajo con las cadenas, y como todos estos elementos, después los vamos a ver en México, el español, el fraile, el arquitecto, el aprendiz, pues trae todo esto en su mente, verdad, justamente de estos edificios, que significan la gloria de España, ¿sabes qué sigue? Dentro de las influencias, pues también de la pintura, que después las veremos, en tales dos casos, esta pintura de la vida de San Jerónimo, del pintor Jorge Inglés, que se encuentra en el Museo Nacional de Escultura, todavía se nota la falla en las perspectivas, pero muy trabajado a la manera flamenca, podemos ver las influencias gotizantes, de estos dos L's, que decoran el mismo retablo, la que sigue, y de Francisco Gallego, en la Catedral de Zamora, en la Capilla de San Indelfonso, estos pasajes, bueno, la foto es muy mala, tal vez no se pueda ver más, a ver, ahí creo que ya está, ahí está, ¿verdad? Muy restaurados, pero se nota esta influencia, de la perspectiva de las ciudades, las influencias, flamencas, que se tiene en la pintura, de los tiempos de los reyes católicos, a que sigue por favor, de Francisco Gallego, o bien, por poner esta imagen, de un tapiz del siglo XVI, está en el Museo Arqueológico de Valladolid, este tapiz no es de una esmerada calidad, pero, nos da influencia, digo, nos da ideas de la influencia, de los tapices que se traían de Bélgica, que decoraban los palacios, de los aristócratas, de los nobles, del alto clero, de los comerciantes, que podían pagar estos tapices, simbolizaba el lujo, simbolizaba poder, simbolizaba buen gusto, una serie de características, y qué bueno, porque quedaron muchos de estos, ¿verdad? Y, pues, aquí están enseñándonos una enseña, pastoril de cacería, pero, pues, se nota cómo, estas decoraciones, o los mismos, ejemplos, de estos follajes, de estos paisajes, van a tener influencia, en la pintura mural mexicana, del siglo XVI. La que sigue. El primer monumento, que se dice, del renacimiento en España, pero, bueno, hay que tomar en cuenta, que sólo es la portada, discúlpenme la mala fotografía, el palacio de Santa Cruz, mandado a ser, por el cardenal Mendoza, este cardenal, que traía, pues, muchos, este, que podríamos decir, pretitos en el arroz, en su vida, quiso congraciar su vida, con monumentos, además de demostrar su poder, más edificio, para estudiantes, de la universidad, y como él se decía, un fiacente, como se dice, creyente en la Santa Cruz, por eso se le nombra, de esta manera, aunque el edificio, está restaurado en el siglo XVIII, en la parte central, el cardenal Santa, cuenta, bueno, está el documento, como el cardenal, no está contento, porque la portada, es al gusto antiguo, es decir, al estilo gótico, y quiere una portada, al gusto moderno, es decir, al gusto italiano, y tomemos en cuenta, que el papa está en Italia, entonces, que mal nos estamos viendo, no estar al día, ser un hombre, con una visión, extraordinaria, independientemente, de su vida personal, verdad, vamos a ver un detalle, y podemos, discúlpenme las malas fotos, aquí se alcanza a ver, algo del cardenal, adorando a la cruz, que sostiene Santa Elena, con los almohadillados, italianizantes, el arco de medio punto, los medallones de origen, también italianizante, la que sigue, y en su interior, pues vemos, las pomas, isabelinas, en los antepechos, del segundo piso, no le hagan caso, esto es posterior, el segundo piso, con influencias, todavía gotizantes, pero los arcos, de medio punto, ya muy a la manera, del renacimiento, o bien, este arco conopial, muy de los tiempos, de los reyes católicos, en un mismo edificio, tenemos las diversas influencias, claro, trabajaron varios maestros, se habla de un tal, Pulido, se habla, inclusive, hasta de Enrique Egas, pero todavía, hasta la fecha, bueno, hasta el año 96, que yo estuve todavía por allá, no había un consenso, sobre quién construyó, el palacio de Santa Cruz, no se ha encontrado el documento, pero lo mandó a hacer, el cardenal Mendoza, la que sigue, o bien, este colegio, mandado a construir, también por el cardenal Mendoza, en Burgos, dedicado a San Gregorio, y con todas las composiciones, del renacimiento, arco de medio punto, casetones, columnas, pues con, porque realmente, no son plenamente corintias, pero con, con tres trías, muy como se estaba trabajando, ya el temprano manierismo italiano, verdad, estas decoraciones, me parece que son posteriores, con los escudos, obviamente, con esa presunción de la heráldica, y coronando en la parte superior, a San Gregorio Papa, la que sigue, esta pila bautismal, que se encuentra, en el Museo Arqueológico de Valladolid, con decoraciones, muy renacentistas, pero con cierta tosquedad, grábensela, bueno, yo todo les pido que se lo graben, pero acuérdense, para cuando veamos las pilas bautismales mexicanas, el tremendo parecido, con estas pilas, que ya se utilizan, esta pila precisamente, es contemporánea, de las pilas bautismales mexicanas, con la diferencia, de que, pues aquí los indígenas, le pondrán un cordón franciscano, que para ellos, es más bien, Quetzalcóbal, por ahí, en lugar de ponerle, puti, es decir, este angelito, aunque se oiga feo la palabra, de ahí viene, puti o angelito, este, con, porque son seres asexuados, por eso se dice así, verdad, y de ahí la palabra, bueno, este, con sus alas abiertas, regordete y rollizo, pues lo pondrán acá, con un personaje más plano, con una iconografía más, aunque sea española, más a lo indígena, verdad, la que sigue, el mismo cardenal, Santa, de Mendoza, manda construir el colegio, el hospital de Santa Cruz, en Toledo, esto no es la portada, de la entrada de la iglesia, no le vamos a hacer caso a esto, vámonos a esta parte, para que veamos lo que es el plateresco, como si fuera un trabajo de orfebre, pero, llevado a la arquitectura, y para ejemplificar mejor esto, vamos a una siguiente imagen, esto nada más para verlo, que es la famosa Universidad de Salamanca, en su portada, de la, que ahora es la rectoría, perdón, ahora es el museo, donde estaba la escuela, de los colegios mayores, de la Universidad de Salamanca, en donde pareciera como un verdadero joyero, o un tablero, con los famosos candelieri, o los grotescos que les mencionaba, las columnas se decoran con esos mismos elementos, con medallones, los reyes católicos, el escudo de los reyes católicos, Felipe el Hermoso, y su esposa, Juan Alaloc, reina de Castilla, rey de Borgoña y Flandes, el Papa, obviamente el Papa Español, Alejandro VI, recibiendo consejos, medallones, con seres que no se han descifrado, o estos que salen de estas veneras, o conchas, muy a la manera italianizante, en un verdadero estilo, como si fuera trabajado por un orfebre, pero con la diferencia que es en arquitectura, ¿verdad? ¿la que sigue? Esto es lo más anterior, lo que habíamos visto, en los colegios menores, ya se nota un estilo posterior, aunque sigue siendo este estilo plateresco, con heráldica, la que sigue, no me voy a detener en muchos detalles, porque además de que ya es la hora, les voy a robar unos 10 minutos más, para acabar de ver las imágenes, los que puedan quedarse, ¿verdad? Estas columnas, y estos arcos sui generis, solamente salmantinos, de los patios de los colegios menores, como si fueran casi unos cortinajes, ¿verdad? Con esta originalidad, que aunque esto es del 1533, ¿cómo lo podemos definir? Gótico, plateresco, isabelino, salmantino, bueno, pues pongámosle de acuerdo a cada elemento, lo que es, la que sigue, extraordinario, y la casa del maestro Talavera de Maldonado, conocida como la casa de las conchas, de Salamanca, con la puerta cuadrada al estilo romano, candelieris, la heráldica del personaje, como una especie de remate polilobulado, pero que se cierra en la parte superior, y todo lleno con conchas, vean que soy de la maestra de la orden de Santiago, soy católico, soy miembro de la congregación de Santiago, no sé si me explico, ¿verdad? Vean quién soy, no soy cualquier hijo de vecina, soy favorito de los reyes y de la iglesia, entonces este tipo de cosas obviamente se van a traer después a América, un extraordinario palacio ahí, ¿verdad? la que sigue, el estilo manuelino que decíamos del rey Manuel de Portugal, como esta iglesia de la Santa Cruz de Tomar, como si fueran trabajos hechos en coral, vean, ¿a poco no parece coral? Trabajado, esculpido, aquí un viejo cargando, de hecho como una cuerda de un barco, como si fuera la celosía o la ventanilla de un camarote, esto pareciera como el estómago de un pulpo, ¿de qué podría ser? ¿verdad? De algún animal marino, el cetro, pero todo como si se hubiera caído al agua del mar, y se hubiera llenado de escamas o de sales, este es el estilo manuelino, que también va a tener influencias en México, ¿verdad? la que sigue, esta nada más para que la vean, con su alfis, la heráldica, esta es la casa ahora museo, esto no es original, donde se llevó a cabo la firma del tratado de Entordesillas, la que sigue, nada más como documento histórico, pero España también viene de una cultura de los castillos, castillos centenarios, de diversas épocas, que se construían para aproximaciones islámicas, como estas murallas de circulares que circundan un hermoso y ya casi abandonado pueblo de Urueña, en la provincia de Valladolid, la que sigue, murallas aproximadamente del año 1200, o bien, vean un pueblo, esto era una plaza de toros, un coso, donde vive la gente, y luego aquí se hacen los encierros, pero obviamente radiante, del 1350 y tanto, si no me equivoco, el castillo de Peñafiel, con estos castillos, arriba, con sus torriones, la gran parte central, yo no sé de arquitectura militar, casi nada, les recomiendo las obras del maestro, del doctor Carlos Chanfón Olmos, especialista en arquitectura militar, aquí en México, la que sigue, o bien, el castillo de Medellín, donde nació Hernán Cortés, la que sigue, o la entrada al castillo de Zamora, de los castillos de Doña Urraca, la señora, así se llamaba Doña Urraca, en Zamora, como tiene estiones, que circundan a la ciudad, lo que queda, pero que esta arquitectura militar, para los tiempos de la conquista, y las fortificaciones, de las ciudades de América, ya van a ser obsoletos, y se busca otro tipo de arquitectura, más bien en forma de estrella, con más amplitud, en fin, pero para que vean como, esta arquitectura militar, este arte militar, va a influir también, en el arte mexicano, del siglo XVI, ¿a qué sigue? y posterior, ¿verdad? o bien este hermosísimo castillo, todo trabajado en ladrillo, del siglo XV, por manos de obra mudéjar, el castillo de la coca, en la provincia de Segovia, vean, el torreón, ¿verdad? parece como si se fuera a desvanecer, pero pues ahí está la razón, de que no se ha desvanecido, aunque haya sido todo trabajado en ladrillo, ¿a qué sigue? y de estos pueblos, de estas ciudades, nos van a llegar una serie de influencias, en los tiempos de la conquista militar, soportales levantados, a veces con madera, en este caso, pues con piedra, vean cómo se construye en Castilla, con madera, que va subiendo, esos con tejas, con estas trazas, de estas ciudades, después hablaremos de eso, la próxima sesión que nos toque, las trazas de las ciudades, no corresponden, a las trazas de las ciudades españolas, porque estas son de origen medieval, y aquí va a haber un experimento, muy interesante, ¿la que sigue? esto es toro, perdón, o bien estos soportales, típicamente, oiga, esto es Michoacán, Santa Clara del Cobre, no, 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 la verdad es Villa Alcázar de Sirga, un poblado, donde aquí, pues se dicen que es un restaurante medieval, que se sirve a la manera medieval, y, pero lo traje para que vean las tejas, y los soportales, como si estuviéramos en la zona del lago de Páscuaro, ¿la que sigue? o bien, vean la vigarrada y complicada traza de los pueblos, como este es el de Simancas, pero, ¿la que sigue? sin embargo, con sus pequeñas plazas, donde se van a levantar picotas, o fuentes, aunque claro, esto está muy restaurado, aunque es del siglo XVI, con, vean los antecedentes de los zócalos porfirianos, con pequeñas plataformas para los actos públicos, aunque en México no se va a utilizar esto, y esta fuente que le pusieron estas manos aquí, se llama Simancas, que significa siete mancas, porque supuestamente un árabe que llegó por ahí, a cobrar el tributo, quiso siete mujeres, y para que no se las llevaran, estas se cortaron la mano, y dijeron, estamos mancas, nos quieres así, no, ya no, y se quedaron, ¿verdad? Entonces, ahí la tradición de Simancas, donde está el famoso archivo, la que sigue, o nada más esta, para que vean esta construcción, en tordesillas, que justamente, con esta arquitectura de madera, es como se van a levantar las construcciones conventuales y civiles de la América del siglo XVI, levantada con techos de teja, y obviamente con el sillar, la que sigue, y pues bien, el mundo prehispánico, ya para terminar, con esto quiero hacer una aclaración e hincapié, las imágenes no corresponden al momento de la llegada de Hernán Cortés, pero quiero mostrar cómo estaba el mundo prehispánico, saltando un poco en el tiempo y en los lugares, para que vean este choque contrastante, perdón, al cual se van a ver sometidos los indígenas y los españoles, Tula, la ciudad mítica donde vivió Quetzalcóatl, del año 900 al 1200, con los restos de lo que es el palacio del complicado nombre de Tlahuizcalpantecutli, y sus atlantes, que ahí los pusieron, porque no saben dónde, sus patios de columnas, ¿verdad? Entonces, la que sigue, o bien, lo menos maya de lo maya, los toltecas en Chichen Itza, el famoso castillo, ¿verdad? donde se lleva a cabo el famoso equinoccio, el castillo con sus tableros escapularios, que son realmente plataformas, porque no son pirámides a la estricta manera, vean el mismo templo que estábamos viendo, con sus columnas, el templo de Ketzecú Culcán, como se le llamó en maya, la que sigue, aquí está un detalle del patio, digo, de este salón proticado, en donde pues hay personajes tan curiosos como el Chacmol, vean el tremendo parecido, bueno, no les puse imagen de los Atlantes de Tula, y todos los mitos que se han hecho al respecto de este personaje, la Kukulcán o la serpiente emplumada, levantada con su cuerpo y la cola hacia nosotros, y como esta composición decorativa es muy plana, porque el indígena no conoció el metal para esculpir, lo hacía piedra con piedra, y de ahí que no conociera la forma de sacar la volumetría, aunque fuera empotrada, de la piedra, y de ahí sus composiciones muy planas, que las podemos ver en una gran unidad mesoamericana, desde el preclásico hasta la llegada de los españoles, y bueno, la Chichen Itza, la que sigue por favor, del periodo postclásico temprano, la hermosísima y maravillosa ciudad de Monte Albán, en Oaxaca, del periodo clásico, con lo que es el centro religioso y ceremonial, con sus grandes plataformas, sus alfardas, la que sigue, y con una cosa que hay tantos mitos al respecto, el juego de pelota, con sus alfardas donde caía la pelota, y donde se llevaba a cabo un deporte, pues yo no estoy especialista en esto, pero no estoy muy de acuerdo con esas cuestiones, que han sacado de que el que ganaba perdía, no el que perdía, era el que, perdón, el que ganaba se sacrificaba, no era el que perdía, pues quién sabe, la cuestión es que está el juego de pelota, y pues imagínense el impacto para los españoles, de ver este tipo de construcciones, la que sigue por favor, estamos en el periodo clásico, o bien cuando llegaron a Mitla, y vieron en esta ciudad señorial palaciega, ricamente decorada de estos tableros, con grandes plataformas, donde encima, como pasó en Chulula, y muchas construcciones más, le empotran un templo cristiano, la que sigue, yo creo que por más insensible que uno sea, claro que esto impactó a los españoles, esta riquísima decoración geométrica, y no tiene que ver nada con lo geométrico de lo islámico, con los en forma de escapulario, como los de Monte Albán, de esta ciudad señorial, que estaba en funciones al momento de la llegada de los españoles, la Mitla en Oaxaca, la que sigue, o bien Teotihuacán, bautizada por los mexicas o aztecas, donde los hombres se hacen dioses, si no me equivoco en la traducción del término, con estas grandes y enormes plataformas, con sus tableros y sus taludes, con sus escaleras, sus grandes avenidas y calzadas, la ciudad del apogeo del periodo clásico, del 350 al 750, que llegó a tener 200 mil habitantes, la ciudad que dominaba posiblemente el altiplano, y en donde los mexicas o aztecas, la tomaron como su ciudad mítica, y nos sirve de referente para entender, cómo construyeron ellos la gran Tenochtitlán. La que sigue, o bien, uno de los más significativos templos, lo que estábamos viendo era el de la luna, el famoso templo de Quetzalcóatl, con sus alfardas, sus escaleras empinadas, sus tableros, con su talud, la parte inclinada, el tablero, la escalera, tomen en cuenta que solamente subían los iniciados, los sumos sacerdotes. La que sigue, en donde Tlaloc, lleno de granos de maíz, Tlaloc, dios del agua, la que sigue, convive con Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el gemelo precioso, que es la verdadera traducción, que parecieran las fauces, más que de una serpiente, de un jaguar. Vean el gran realismo, y al mismo tiempo, la gran abstracción de esta magnífica composición. Claro que para el español, esto le pareció horroroso, pero como al indígena le haber parecido una Virgen María a un Cristo, y exactamente igual, pero de esta fusión, de estos elementos, de estos dioses, que van a ser sustituidos por Dios, por santos cristianos, se va a dar esta amalgama tan extraordinaria de nuestro arte. Y vean esta composición del cuerpo de Quetzalcóatl, para simbolizar su cauda, digo su cuerpo, como muy, con formas muy planas, y los caracoles símbolo del agua, Tlaloc, Quetzalcóatl, los dioses principales, del cosmos, de la cosmovisión teotihuacana. La que sigue, aclaro, Teotihuacán cayendo en 750. Bueno, esto es una foto de aquí arriba, muy mala que hice, ¿verdad? Pero bueno, échense una vuelta, ya que tenemos la oportunidad de ver, el famoso templo mayor, de la ciudad de México, con su gran templo, dedicado a Huitzilopochtli, y a Tlaloc, con el de Quetzalcóatl, con el de Quetzalcóatl, con su muro circundante, en fin, esto fue la ciudad que vieron los españoles, y hasta aquí, ¿qué podemos decir? que es una arquitectura palaciega y religiosa exterior, donde el indígena rinde culto y tributo al exterior, que sólo los iniciados, entran a los espacios mínimos especiales para lo que se tenga que llevar a cabo. Claro, ahí hay arquitectura de vivienda, pero los centros históricos europeos, de catedrales, iglesias, casas, se encuentra el español, con estas ciudades, muy fuera de lo común, para el europeo, que son arrasadas, como el caso de Tlaloc, específicamente, y se impone la nueva sociedad española. Entonces, una arquitectura interior, una arquitectura exterior, una arquitectura de torres, arcos y demás, con una arquitectura de plataformas, algo completamente diferente. Lo que sigue, ya vamos a terminar, y los españoles se encuentran con estos trabajos, en piedra, vean qué extraordinario realismo, de esta pieza que está en el Museo del Templo Mayor de la Ciudad de México, que anduvo por aquí en Monterrey, en esplendores, el cartílago del ojo del águila, y cómo va creciendo el plumaje, aprovechando la composición de la piedra. ¿La que sigue? O bien, lo que no es ni calendario ni azteca, sino la piedra del sol, ¿verdad? Que aprovecho aquí el comercial, ojalá aquí en este importante museo de historia mexicana, el pobre calendario azteca está ahí puesto, ahí, bueno, ya sé que esto tuvo que ver cuando se construyó este museo, ¿no? Pero, estamos ahí en un pequeño circulito, entre la cosa esta malla, para jugar a las fechas, y de momento, como que, ¿dónde está el calendario azteca? o la piel, bueno, ahí está, ¿verdad? Entonces, a lo mejor valdría la pena que se hiciera una imagen mayor y mejor acomodada con una explicación de lo que es el calendario azteca, que vuelvo a repetir, no era ni calendario ni azteca, porque no significa que la gente lo tuviera en sus casas para ver el tiempo, sino es una piedra del sol ritual, de Huitzilopochtli, con las cuatro edades del quinto sol, las espinas de Maguey, apuntando a los diferentes horizontes, y de todo, yo no lo sé describir, y con una serie de elementos mágicos religiosos, con las cabezas de serpiente que se enfrentan, puesto que Tzalcóbal es el gemelo precioso, pero, vean la composición plana, en bajo relieve, que esto después lo traduciremos por elementos cristianos, esta técnica, la piedra del sol, en el Museo Nacional, la que sigue, o bien, la famosa piedra de Huitzilopochtli, que muchos decían, era para ciclos, no, 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 esto era una piedra, como lo que se mandaron a hacer, la columna de Trajano, la columna de la Plaza Vendón de Napoleón, donde se hacen, de maneras circulares, los triunfos de las batallas, en este caso de Huitzilopochtli, este terrible gobernante de México, que hizo suyas muchas regiones del alrededor, y, cómo se están representando las guerras, en una forma muy plana, con una serie de símbolos de cada uno de los lugares, que se encuentran en el Museo Nacional, ahí está el famoso copia del penacho, la que sigue, un instrumento musical, un famoso Teponashli, con los símbolos de los cuatro universos, y la espina del maguey, la águila, el águila de la fundación, ¿cómo se llama?, se me fue el nombre, chimal, chimali, un escudo, de estos que utilizaban en piel, entonces, ¿son pomas isabelinas?, no, son gotas, ¿verdad?, son unas decoraciones, o chalchihuites prehispánicos, bueno, gota isabelina, gotic, discúlpenme, poma, más chalchihuite, o gota prehispánica, ya veremos lo que va a pasar, con toda esta cosa, ¿verdad?, como hay cosas parecidas, ¿verdad?, caballete, o mural, sino que utilice el códice, y como la amalgama de esas cosas, de la pintura de caballete, la pintura mural, bueno, más que la pintura mural, la de caballete, a través de las estampas, y de los códices, va a producir un arte sui generis, en la pintura mural, de muchos conventos, ¿la que sigue?, si no es que ya es la última, sí, bueno, ya les robé 15 minutos, pero, pues la idea era, ver estos mundos contrastantes, ¿por qué le di más importancia?, si me sale ahorita aquí un mexicanista, oiga, ¿por qué más España y menos México?, porque precisamente, España es la que conquistó, la que viene e impone su modelo, y lo mexicano va a quedar como un reducto, del cual se aprovecharán algunas cosas, y llegarán algunas influencias, pero al revés, esa es la razón, y porque es un arte español, traído de España, que va a combinarse con lo mexicano, y dará el arte del siglo XVI. Bueno, pues es todo por hoy, gracias por esperarse estos 15 minutos. Una vez más, gracias por su presencia, les recordamos el próximo jueves, participa la licenciada Blanca López de Mariscal, en el área de literatura, en este curso, una travesía por la Nueva España. Agradecemos al licenciado Ledema, su participación, muchas gracias maestro, un fuerte aplauso otra vez. Gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.